Karina Jelinex volvió a mostrar más de lo necesario en una foto. Hace tan solo unos días la modelo había compartido una foto donde a su compañero se le notaba que no tenía ropa interior. En un nuevo vídeo compartido desde las historias de Instagram se nota que ahora le tocó el turno a Karina. Karina Jelinex está por lanzar su propio reality. Para promocionarlo y mientras disfruta de las maravillosas playas mexicanas, la modelo realizó una sesión de fotos con poca ropa que para muchos tenía un detalle que llamaba demasiado la atención. La modelo compartió una serie de fotos donde se la ve disfrutando del sol en las playas de México. Según se pudo ver, evitó cualquier tipo de marca en su piel y quedó en toples, bellísima, preciosa, mostramas y muchos más piropos recibió en su cuenta con más de 700.000 seguidores. Desde su red social, Karina se divierte y envía a besos todas las noches antes de ir a dormir. Antes de partir hacia México, Karina contó a Infobae cómo era su rutina habitual, apenas me despierto, reviso mi celular. Después me levanto y cumplo mi rutina de ejercicios que incluye 45 minutos de bici y media hora de yoga. Desayuno sano. Reviso mails y llamo a Mauricio Catarain, su representante, para chequear las propuestas laborales. Reviso la marcha de mi línea cápsula de ropa interior y me pongo a trabajar en mi futuro reality. En 2017 y 2018 conocimos a Mirko Viebe, Matilda Salazar y Dionisio Mendoza. Los hijos de estos tres famosos fueron concebidos gracias a la subrogación de vientre. Karina también opinó sobre la posibilidad. Prefiero tener uno a la antigua. Si de jugar hablamos, me gustaría que tuviese los ojos claros y la mirada de mi papá. También quisiera la boca de Sandro y la inteligencia de Favaloro, un genio de la medicina y de la vida, había asegurado la modelo. ¡Gracias! ¡Gracias!